Tenemos que ser capaces de trabajar en un modelo beta continuo, tenemos que ser capaces de improvisar, tenemos que ser capaces de hacer muchas cosas que hasta ahora no sabíamos que se podían hacer. Hemos puesto sensores en las aceras para que los coches puedan detectar cuáles son los aparcamientos vacíos. Han venido empresas a contarnos cuál es su experiencia en materia de ciberseguridad y qué es lo que ven de aquí al futuro en lo que tenemos que avanzar. Pues imagínate nosotros el potencial que tiene que todos nuestros vehículos tienen un PC de a bordo, tienen un montón de sensórica y que en realidad es como un chip IoT o un device IoT andante. La gran diferencia es que los millennials utilizaban mucho los ordenadores, mientras que la generación Z vive en su móvil. Quieren contenido, saben navegar por Internet, pero necesitan una inspiración. Lo que te va a permitir tener una estrategia robusta social y su impacto en términos de resultados de búsqueda es que el entorno social contribuye a entender muy bien de cara a buscadores quién es la marca. Y yo creo que ahora ya prácticamente casi ningún productor tiene en la cabeza que solo va a estar a nivel local y no en Internet. Podemos intentar anticipar las necesidades del talento de hoy y mañana, podemos preparar la sociedad, podemos trabajar con los gobiernos, porque entendemos en un momento dado qué van a buscar las empresas, qué saben hacer los profesionales y cuál es la diferencia. Tenemos que tener mentalidad de emprendedor y pensar, no sé todas las respuestas, pero las puedo aprender. Desde las compras a las finanzas, los sistemas, los procesos, la transformación digital consiste en reestructurarlo y hacer que todo sea mucho más eficiente y mucho más accesible para el usuario. De hecho, lo digital pone en duda seguramente la jerarquía que hemos tenido hasta ahora.